Bueno, sigo trabajando, sigo leyendo, sigo viviendo. Este concepto es apañador de algodón. Es un motivo que yo he explotado mucho. Muchos han explotado. No lo he visto en la pintura de Sadoval, ni de Jura Policido, ni de otros pintores del grupo. Una cosa extraña que también se ve mucho acá en el Perú. Es un toro pintado aproximadamente de unos 15 años también. Sí ha sido exhibido ya. Ya. Estamos hablando de un cuadro del 95. Mucho menos, sí. Ha sido exhibido. Este concepto es pintura. Niño con palomas. Pintado en el año 96. Uno de mis tantos cuadros sobre los niños. Una cosa curiosa, y lo voy a decir, es una competencia. Yo creo que soy el único pintor que ha estudiado la cosa de los niños. Tengo más de 70, más de 80 cuadros. He pintado más, mucho más, subvertido de niños. ¡Va! ¡Va! Este pobre pintura yo, niña con muñacones, un grupo de chicas que están con sus muñecas, azul, morada, roja, naranja. Está pintada en el año 76. Ha sido exhibido y ha sido publicado también. Yo tengo un total separado de los que me quedan como 70, que les titulo Movimientos y actitudes, que fue un niño de Aquiles. Y esto se quiera exhibir el próximo año. Ha sido una valería bendita. Este es el cuadro de titulo La Pared Garabateada. Una niña garabateando, y el dibujo es un dibujo de mi hijo, Mirko, cuando estaba chiquito. La pintura tiene, ¿cuántos años? ¿40 años? Ahí dice, año 1964. ¿64? Sí. Mi hijo estaba chiquito, ya pasamos a 40 ya. Este cuadro tampoco lo he exhibido. Este cuadro es un barquito de papel. Dos niños que están en el agua. Mucha gente ve y cree que yo no es colaje. No es colaje. Calco la parte de periódico, lo calco, ya. De que fuera un barquito de papel. Claro, puede parecer un colón. Claro. Y ya está en el año 96. 96. Tampoco lo he exhibido. Sin exhibido. Tengo otros sobre todo motivos que se han sido exhibidos, pero ese no. Esto con la actitud de la gallina ciega. Pintado en el año 73. El cuello pintó la gallina ciega también. El cuello pintó la gallina ciega también. Una cosa que se me ocurrió a mí. Entrado en el año... 78. 72. 78. 78. No soy exhibido. Yo he pintado muchas rondas. Esto es una cosa curiosa. Esto lo vi yo... Lo vi... No en una ronda, sino... Lo vi un grupo de niños... Que la ola se venía encima, ya. Entonces se me ocurrió hacer... La ronda, ya. Este cuadro es el título de los campuchos. Cuatro niños... Sí, cuatro niños... Volando esa fometa que se hace de papel. Avioncitos. Avioncitos de papel. Y los niños... En una forma como fuese de galeria. Con movimiento, ya. Está pintada en el año... 85. 85. La ronda del sol. Está pintada aproximadamente... Hace unos 15, 20 años, ya. Este se ha sido exhibido... En la Bienal. La primera bienal que ocurrió acá en Lima. Ya está publicada en el catálogo. Y la única ronda que se ha exhibido, ya. Esa es su ronda a la luna. Lo he pintado en la misma época del sol. La misma época y el mismo año también... No ha sido exhibido. este retrato de Juyas parecido de Juyas que le estuve yo está quitado en el año 69 estaba viva no lo vio el quien lo vio fue Teresa Carvallo y me dijo que no lo vea Juyas por favor yo pensaba o no porque estaba robadita ella como era pedica este cuadro de amigo Camino Obrén lo pinté en el año 73 este cuadro en la muestra que se hizo a Camino Obrén hace poco me pidieron sacar fotografía me sacaron la foto después me pidieron para que prestar el cuadro para la muestra pero no lo recogieron y no se decidió no lo recogieron la foto o no lo recogieron en la foto ¡Gracias! ¡Gracias!